Corazón de otra pista en la tormenta Rayos en mis venas, mente está revuelta Lágrimas caen como gotas de tormenta Noches sin estrellas, búscalos intensa Siento yo que cuando te recuerdo Por ser tristeza cada pensamiento Trato de escapar de este lamento Pero sin ti soy solo un fragmento Mi fibra de mi alma queda profundo Cada recuerdo relámpago en mi mundo Altos voltajes de amor vagabundo Un guía arranjo de dolor infecundo Caminos oscuros, pasos inseguros Sueños de futuro, todos ya son nulos Relámpagos mentales, días tan crudos Todas las promesas hoy se ven absurdos Something to the pain, can't disconnect Circuitos cortados, todo es un defecto Breaking down the fence is nada they reject Respiro el mismo aire, pero sin efecto Electricidad en mi alma queda profundo Cada recuerdo relámpago en mi mundo Altos voltajes de amor vagabundo Energía errante, dolor infecundo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!